No hubo ni un beso ni un adiós Se fue sin una explicación, así de fácil se acabó Así de fácil me he olvidado No hubo ni un beso ni un adiós, como la espuma se escapó Así de fácil me dejo, con una herida abierta Ay, ay, qué dolor, qué dolor Ya no aguantas, ya no aguantas, mi corazón Ay, ay, qué dolor, qué dolor Y se fue mi amor, sin un beso ni un adiós No hubo ni un beso ni un adiós Se fue sin una explicación Así de fácil se acabó Así de fácil me olvidó No hubo ni un beso ni un adiós Como la espuma se escapó Así de fácil me dejó Con una herida abierta Ay, ay, qué dolor, qué dolor Ya no aguantas, ya no aguantas, mi corazón Ay, 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 qué dolor, qué dolor Se fue mi amor, sin un beso ni un adiós No hubo ni un beso ni un adiós No hubo ni un beso ni un adiós Así de fácil se acabó Así de fácil me olvidó No hubo ni un adiós No hubo ni un adiós No hubo ni un adiós Así de fácil me olvidó No hubo ni un adiós No hubo ni un adiós Gracias.